Esta sección es presentada por EA Sports, it's in the game. En el número 1 se encuentra FIFA, en el número 2 se encuentra UFC, en el número 3 se encuentra el juego de Gran Turismo, en el número 4 se encuentra Almaden, en el número 5 se encuentra Ligas Mayores de Béisbol. Tenía entendido que la franquicia Nintendo no va a participar en estos videojuegos. Nintendo no participa en estos videojuegos porque ha sido capaz de implementar en el mercado otra serie de juegos que mete a su mascota Mario Bros, como para Mario Kart, Mario Strikers o Super Mario Tennis. Estos juegos son para consola Wii, Super Nintendo o Nintendo 64. También les traigo los juegos más vendidos, pero estos son para consola PlayStation 4. En ellos se encuentra el Pro Evolution Soccer, con las narraciones originales de Christian Martinoli. En el otro se encuentra el Tony Hawk, de Skateboarding. En el número 3 se encuentra Básquetbol Profesional. En el número 4 se encuentra NASCAR, la serie de autos más importante a nivel mundial. Y en el número 5, el juego de golf llamado Tiger Boots. Muy bien, entonces pues así saben amigos, si no se lo quieren perder, compren la nueva consola, que en los juegos tienen partidas en 2014. Volvemos enseguida a Comerciales. Muchas gracias por su atención prestada.